Una linda, una linda morenita Con sus ojitos grandotes y su boca chiquitita Yo la quiero, yo la quiero con el alma Tiene un cuerpo tan bonito que me hace perder la calma Flor morena, eres la más hermosa Flor morena, más linda que una rosa Flor morena, muy pronto vas a ver Flor morena, me tienes que querer De las flores, de las flores del jardín Esta tiene que ser mía, tiene que ser para mí Hace tiempo que yo la quiero cortar Pero dijo el jardinero, primero te has de cazar Flor morena, eres la más hermosa Flor morena, más linda que una rosa Flor morena, muy pronto vas a ver Flor morena, me tienes que querer Ah, 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 ah Flor morena, me tienes que querer Gracias por ver el video.